Estamos junto a la licenciada Carolina Manrique, titular de lo que es la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Chilecito, licenciada con el profesional sobre el tema en particular presentando esta inversión de capital y trabajo que es una especie de crédito, se habla de un monto de 74 millones de pesos, a qué empresa, digamos para la PYMES, para la industria agroindustrial, porcino y avícola, que justamente es la última, la que tenemos casi mayormente nosotros. Permítame, empezamos, por favor, si lo presentas, cómo le va, buen día. Sí, qué tal, buen día, cómo estás. Sí, bueno, un poco comentarles lo que se estuvo haciendo aquí en la universidad, se trata de una charla en la que Federico, en este caso representante de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de los Productores, vino a presentar las líneas de crédito del que dispone la CEPYME para financiar el desarrollo productivo de PYMES. Eso fue lo que estuvo aconteciendo hoy en la universidad. Federico, ¿su apellido? Spinelli. Sí, vinimos acá a La Rioja, Chilecito, para presentar algunas de las líneas de financiamiento que venimos impulsando desde el Ministerio. Presentamos cuatro líneas, pero hay más de 20 líneas que apuntan a la inversión productiva en diversos sectores. Esto tiene que ver con empresas que quieran invertir para la compra de maquinaria, para la ampliación de infraestructura, para el desarrollo productivo de la empresa, que sean proyectos que aumenten la capacidad productiva de la empresa, que generen un valor agregado a los productos que producen. Y bueno, un poco la idea es difundir estas líneas de financiamiento y llegar a cada vez más pequeñas y medianas empresas y grandes empresas también. Federico, hubo por ahí de algunos, bueno, ciudadanos que han planteado otra necesidad, lo que tienen, ¿no? Porque casi la mayoría ya están endeudados con lo que es el préstamo y crédito para maquinaria, mayormente que la que te escuché al último decirle, resaltarle a una señora que quería, por ejemplo, un crédito para plantar más planta para aumentar la productividad de su finca. Eso no hay. En realidad, las pequeñas y medianas empresas, o particularmente las micro y pequeñas empresas, justamente no tienen deuda a grandes rasgos. O sea, mi trabajo consiste en ver los números de las empresas para ver los proyectos de inversión que tienen, para ver de encauzarlo por alguna de las líneas de financiamiento. Y a grandes rasgos, el endeudamiento que tienen las pequeñas y microempresas son muy bajos y eso es por un escaso acceso al crédito. Entonces, un poco a lo que se apunta del trabajo del Ministerio es generar ese acceso y que sea atractivo para las pymes para poder avanzar con los proyectos de inversión que tienen. Concretamente es eso. Después hay demandas de sectores a los que todavía no se llegó o no se llegó con la suficiente fuerza y ahí será el trabajo de poder desarrollar líneas de financiamiento que puedan llegar a esos sectores. Que es un poco lo que me hacía la consulta. Claro. En definitiva, ustedes, Federico, ¿qué es lo que le vienen a brindar a nuestros productores? ¿Para que compren qué? ¿Máquinas? ¿Qué más? Lo que comentaba, digamos, desarrollo de la infraestructura del lugar de trabajo, del lugar de la producción donde se asientan. Y también hay líneas para el desarrollo de la capacidad exportadora de las empresas y los productores. Un poco uno de los objetivos que se tiene ahora del Ministerio con relativamente, con bastante fuerza, tiene que ver con el aumento de la capacidad exportadora de las empresas y de sustitución de importaciones. Claro. Estamos hablando de un monto mínimo de un crédito de 100 millones hasta un máximo de 500. Pero también hace mención que lo puede dar a través del Fondep y Valar, que son ya bancos privados. Podemos decir así, que se tienden hasta 60% más. Es importante, igual, aclarar que lo que estás comentando es de una de las líneas. Nosotros presentamos, hoy presentamos otras tres líneas y hay bastantes más líneas, hay más de 20 líneas del Ministerio, con lo cual no hay que enfocarse solamente en esta, digamos, el monto mínimo de 100 millones es particularmente de esta línea. Después del resto de las líneas, en algunos casos o no hay monto mínimo, en otros apunta a micro y pequeñas empresas que tengan, capaz, proyectos de inversión que no sean tan amplios, pero que sí impliquen un desarrollo productivo de la empresa y que puedan acceder a eso. ¿Sos licenciado de la Economía? No, no. Yo soy licenciado en Sociología. Ah, Sociología. Bueno, ella es economista. Con la situación que padeció ahora aquí, digo, los créditos, ¿son tipo UBA o no? O sistema francés, si hay el yo, voy de una PYME, solicito un mínimo de 100 millones de pesos. No, en general se trabaja con el sistema alemán, pero en el caso particular del Banco Nación, nosotros trabajamos mucho con el Banco Nación y con los bancos provinciales también, entiendo que en la mayor parte se trabaja con el sistema alemán, pero bueno, un poco a lo que apuntamos es a eso, a que puedan acceder a esas líneas de crédito bancarias. No obstante, eso no tiene que tener ningún otro crédito, o sí. ¿Cómo, cómo? Porque la mayoría están endeudadas, digo, las PYME, las grandes empresas. Es un poco lo que comentaba anteriormente. Las grandes empresas tienen un mayor nivel de apalancamiento, pero las micro y pequeñas es relativamente bajo. Y me parece que es un poco, nosotros lo mostrábamos, que por primera vez en más de 20 años se llevó a que más del 50% del total de los créditos esté en manos de PYME, digamos, esté enfocado en las PYME. A lo que apuntamos es a que ese monto pueda aumentar, porque entendemos que el crédito lo que permite es un crecimiento más acelerado. De las empresas, y en particular de las micro y pequeñas, que son tal vez quienes más lo necesitan y que menos acceso tienen. Por último, no obstante, esto, lo que sucedió este fin de semana, con cambio de ministro, con 20, digamos, un porcento más del aumento del dólar. ¿Alguien se quiere endeudar con esto o con la situación económica? Bueno, obviamente, esto es muy reciente, pasó hace dos días, entonces todavía no podemos saber bien el alcance que va a tener. Ya tenemos una nueva ministra de Economía y es cuestión de ver cómo sigue todo en esta semana, la semana que viene, para ver cómo se desarrolla, incluso lo que mencionabas del dólar, que es el dólar paralelo. No, estoy hablando de lo oficial, estaba a casi 140 y hoy está a casi 150, digamos, ¿no? El paralelo, por supuesto, ya se subió, se fue, ya superó los dos palos, 240, digamos, ¿no? Bueno, que yo tenga entendido, el dólar no aumentó esa cantidad, pero bueno, me puedo estar equivocando, pero bueno, acá en este caso, siempre que hablamos de la importación de maquinaria o líneas de crédito que apunten a eso, que permitan la importación de maquinaria, siempre es el dólar oficial y es el que se tiene en cuenta, el dólar blue sí, es verdad, ha aumentado mucho más en este caso, pero bueno, son las turbulencias con las que contamos, con las que suceden en la realidad y es cuestión de ver cómo sigue todo para poder sacar alguna conclusión, me parece que ahora no es prudente que yo saque alguna conclusión de cómo va a seguir todo ahora. No, sí, por supuesto, nadie sabe nada. Por último, licenciada, ¿cómo es la universidad? ¿Sirve de garante en este caso o qué requisito? No, 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 no sirve como garante ni como nada. La universidad, la carrera en sí, ejecutando un proyecto en el marco del programa de economías regionales del Ministerio de Desarrollo Productivo que tiene por objetivo la creación de un centro universitario de asistencia a PYMES. La idea es que la universidad sirva como nexo y colabore con las PYMES en lo que es la formulación de los proyectos que van a aplicar a los créditos que mencionaba Federico, pero no actúa como garante. Las líneas de crédito que comentaba Federico tienen su garantía en algunos casos, dependiendo de la línea, necesitan una garantía, pero eso la ofrece el Ministerio. Nosotros vamos a colaborar en lo académico, en la formulación, en la asistencia para la formulación de los proyectos a aplicar a las distintas líneas de crédito. Justo la inquietud que tenía un caballero ahí que decía que lamentablemente él por la PICU la quiso presentar y no tiene el asesoramiento. Por supuesto, esa es la función. De hecho, la universidad ya tiene una unidad de ejecución de proyectos que trabaja en ese sentido, aplicando y colaborando con las empresas en la formulación y la idea de este proyecto que estamos trabajando es fortalecer justamente esas capacidades. Entonces, ¿todos aquellos pymes o que tienen un proyecto o iniciativa pueden contactarse con ustedes acá en la universidad? Pueden contactarse aquí en la universidad o en la unidad de ejecución de proyectos. El correo es ejecuciondeproyectos.edu.ar Se contactan allí, dejan sus datos y cuáles son sus inquietudes y después nos pondremos en contacto para trabajar. Muy amable a todos, gracias. Muchas gracias.